Bueno, buenas noches. Estamos en otra transmisión en vivo de Rafaela Noticias. En este caso estamos en el salón 17 de junio del Club Esportivo Benur, en las lindas instalaciones que tiene el salón, en este caso de básquet, pero que hoy tendrá el carácter solidario, porque se va a hacer una cena a beneficio de la Asociación Civil Vistiendo Nueve Zonas. Estamos con Paula, en este caso, quien es una encargada y, por supuesto, principal referente de la asociación, puntualizando a Marcio y con el concejal. Y para comentarnos un poco de qué cuenta esta, o de qué trata esta cena solidaria, bueno, Paula, muchas gracias y buenas noches. Bueno, ¿cómo lo recibe esta noche fría, no?, con muchísima gente para esta cena? Así es. Bueno, yo soy parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol. Esta noche estamos muy contentos porque esta es la cena anual que preparamos para recaudar fondos para nuestra asociación civil. Ustedes saben que es una obra inmensa. Nosotros estamos principalmente destinados o dedicados a la asistencia de personas que tienen problemas de adicción, ¿no?, consumo problemático. Así que, bueno, hoy es un día muy especial. Estamos todos trabajando, todos los voluntarios de nuestra asociación. Yo no soy principal referente, soy simplemente una colaboradora. Es increíble la cantidad de personas que trabajan dando su tiempo para la asociación. Todos los que estamos trabajando lo hacemos en forma voluntaria, sin cobrar absolutamente nada. Así que, bueno, esta cena es una cena, es una oportunidad para poder recaudar fondos, para asistir. Y, bueno, nosotros estamos enormemente agradecidos porque todo lo que hacemos no podríamos hacerlo sin el aporte generoso de la sociedad de Rafaela. ¿Te corres como principal referente? Sí. Pero porque hoy estás en la nota y son las primeras referentes para la asociación. En este caso, me decías que la asociación trabaja con personas que tienen necesidades. Sí. ¿Cómo viene tratando de daño, de problemáticas, cómo las viene encarando? Bueno, nosotros tenemos muchos programas, digamos, destinados a diferentes personas con diferentes problemas. En la parte de adicciones hay un programa ambulatorio para varones, otro programa ambulatorio para mujeres, también hay un programa ambulatorio para los padres o familiares de los adictos, digamos. Y tenemos casas, tenemos cuatro casas para residencia permanente de personas que necesitan estar más contenidas. Eso es en cuanto al tema de las adicciones. Después el Hogar Simeón, que es muy conocido en Rafaela, también es parte de la asociación. Tenemos una radio, la 93.3, que también... FMF. FMF, exactamente, que es parte de la asociación. Ya hace dos años que venimos trabajando con un área que se llama Chiquilines, que estamos haciendo asistencia en el barrio 17 de octubre, en el 2 de abril, con niñitos que están en casas donde, bueno, necesitan también ser contenidos, hacer las tareas, estar en un lugar, digamos, con contención de adultos, ¿no? También tenemos una ambulatoria de mujeres, así que estamos conteniendo, comenzamos a trabajar en ese aspecto. Y, bueno, unos cuantos servicios más que estamos tratando de ir abriendo, de ir desarrollando, de ir creciendo. En la medida en que se suman voluntarios, la causa se hace más amplia para servir, ¿no? No estamos... El principal objetivo es servir, servir a lo necesitado. Bien, la noche está arrancando. Sí, estamos arrancando y ya me tendría que ir, pero, bueno, yo lo voy a dejar a Lisandro, que nos está acompañando esta noche porque tiene una noticia que para nosotros es... La vamos a recibir con mucha alegría también porque, bueno, él está al frente de un evento que se va a llevar a cabo la semana que viene y nosotros vamos a ser los beneficiados. Así que... Paula, muchas gracias. No, gracias a ustedes y los dejo en buenas manos para que les cuenten un poco y que se sumen, que se sumen también a participar. Sí, como dijo Paula, esta es una obra inmensa, ¿no? Y, bueno, por ese motivo es que el Partido Demócrata Progresista ha decidido organizar un recital a beneficio, a total beneficio de la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol y esto va a ser el sábado, 9 de junio, a las 21 horas, en el Teatro La Cerre y van a estar actuando tres bandas, ¿no? El recital se llama El Rock, se viste de sol. Tres bandas que, bueno, una es La Duca, Cuarto Tiempo y Whisky. Sí, acá, para todas las edades hay distintos vestidos de rock, pop rock, hard rock, así que, digamos, no es solamente para un grupo etario, sino que para todos. Por eso mismo queremos que la gente se sume, que asista el sábado que viene al Teatro La Cerre, las entradas se van a vender en la sede del Partido Demócrata Progresista durante la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 17 a 19 horas, de lunes a viernes, y después, si no, la van a poder adquirir en el teatro de esa noche. El costo es módico, son 50 pesos o 100 pesos, lo que cada uno, digamos, prefiera aportar como entrada. Y, bueno, por eso esperamos que el teatro esté lleno, porque, como dijo Eji, repito, esta es una obra inmensa y merece que todos aportemos. Y, además, creo que la gente va a poder disfrutar de un muy lindo espectáculo, de un recital con estas tres bandas. Así que, gracias a ustedes por venir esta noche a acompañar, ¿no? Estoy utilizando para no ahorrarte más tiempo. Bueno, ¿cómo surge esto? Y, bueno, ¿tu relación justamente con una decisión seria increíble, no? No, desde el Partido Demócrata Progresista le ofrecimos hacer el recital a beneficio. Tuvimos un gran apoyo del Pollo Obrega, quien es el que consiguió las bandas y, por eso, para que toquen el sábado, que, obviamente, ellas van a tocar totalmente gratuito. Así que, bueno, por eso le hicimos el ofrecimiento, ellos aceptaron y así surge la idea y este proyecto que, bueno, insisto, espero que el sábado podamos llenar el Teatro La Cerre. Por eso reitero la invitación. Todo para colaborar con esta gran obra, ¿no? ¿Con quién hay que hablar? ¿O con quién hay que contactarse para que den las entradas? Insisto, el de lunes a viernes en el Comité del Partido Demócrata Progresista y, si no, esa noche en el teatro. De 10 a 12 y de 17 a 19 horas en la sede del PDP. Maipú 495. Maipú 495, ahí están las entradas. A la venta, exactamente. Y, si no, la noche es a la del teatro. Perfecto. ¿Lizando algo más? No, los esperamos a todos. Y gracias, ¿eh? A vos, Lisandro, y bueno, espectacular este evento solidario.